Buenos días de jueves, son las 8 y media de la mañana, es 12? A ver, si 12 hijo Oh, 12 jueves, hola Y vamos para la guardia Uy que mano tan preciosa, mira que mano tan preciosa Bueno, Julia ya se ha ido a la guardia, yo estoy desayunando Mientras estoy haciendo llamadas a Amazon porque el escritorio no llega Tenía que haber llegado el día 9 de septiembre No llegó, entonces llegó el día 10 El 10 no repartieron porque llegaría tarde Ayer hubo mucho tráfico en Seur Y se espera que entreguen entre el 12 y el viernes 13 Así que a ver si esta semana ya puedo dejar el estudio ya terminado por completo Con el escritorio Y nada, voy a terminar de desayunar Me he visto Voy al banco que tengo que ir a hacer unas gestiones Y me voy al estudio a ver si termino la sesión de Pilar Que es la mami que estuvo el viernes pasado Que estoy ansiosa por verla completa terminada Que bonita, que bonita Chicas, las 10 y 10 de la mañana y acabo de salir de casa O sea, me cuesta un montón salir pronto de casa Pues lo que os decía, chicas Que me cuesta un montón salir de casa medianamente temprano Son las 10 de la mañana Y todavía tengo que ir al banco, ¿vale? Pero es que entre que te levantas La niña, el beberón, el bechila Desayunar Dejarte la cama hecha Recoger la cocina Esto es muy duro Pero bueno, yo me imagino que conforme vaya llegando el fresqui viris Pues ya nos iremos haciendo la rutina Ya de invierno y demás Pero con eso de que todavía anochece Tardecillo Y ya se duerme fresquito Uno se le pega a la sábana Y me da una penita despertar a Julia Que no vayas Y bueno, pues os voy a dejar Porque voy a ir al banco Y aprovecho y hago un poco de buzoneo Con la publicidad de los edificios de aquí cerca Y vuelvo a casa que tengo que soltar un dinero Y por fin me iré al estudio A ver a qué hora llego hoy al estudio Chicas, 10.41 Y ya he vuelto a casa He soltado lo que tenía que soltar Y he repartido publicidad Por cierto Varias preguntas ¿Pensáis que la publicidad en papel hoy en día funciona? Yo creo que sí Pero no sé Quiero saber vuestras opiniones ¿Creéis que funcionan mejor las redes sociales? ¿O ambas cosas funcionan? Yo pienso que ambas cosas Porque la gente que está en las redes sociales No siempre está en las redes sociales O sea, me refiero Que no todo el mundo está en las redes sociales Sino que hay gente que Abuelos Y esa Ese círculo Pues también le gustan las fotos Con sus nietos Y todo eso Pero no creo que Echen tanto en las redes sociales Entonces yo creo Que publicidad en papel Y en redes sociales Ambas Son eficaces Y bueno Experiencia Buzoneando O sea No es tan rápido No es tan rápido como yo me pensaba Tienes que coger ahí tu papelito Ese tocho de publicidad Que se resbala Porque es un papel así como brilloso Se te va resbalando el montoncito Tienes que ir doblando el papelito Levantando Con el nudillito Del dedo En la tapita del buzón Metiendo Así Y cogiendo Y tienes que doblando No siempre se dobla Bien Para que Entre perfecto en el buzón Y tienes que ir haciendo más dobleces De buzonear No es tan fácil Señoras y señores No es Tan fácil Y ahora ya sí Me voy al estudio A trabajar Bueno chicas Son las Prácticamente Faltan de minuto Para la una de mediodía Y Estaba aquí Viendo vuestros comentarios En Youtube Y demás Y como ha pasado tanto tiempo Desde los Desde Navidad Ya os digo Nueve meses Me apetece un montón Hacer un preguntas y respuestas Pero me apetece hacerlo Aquí Con la gente de Youtube Así que ¿Qué os parece? Si dejáis vuestras preguntas En los comentarios de este vídeo Y para el siguiente vídeo En vez de hacer un vlog Pues contesto todas vuestras preguntas Que han pasado un montón de cosas En estos nueve meses Y me imagino que si sois recientes O lo que sea Tendréis preguntas Pues tengo muchas ganas De contestaros Y de que me preguntéis Y de tener un poco más de acercamiento Con vosotros Así que Ya sabéis Si tenéis preguntas Dudas O no sé O decir cualquier cosa Os espero en los comentarios Y para el siguiente vídeo Tenemos preguntas y respuestas ¿Qué os parece? De todos modos Esto lo voy a dejar En Instagram Para que los chicos O los que me sigáis También por allí Que lo veáis Y os animéis Y paséis también por aquí Ya sabéis En los comentarios Todas vuestras dudas Todas vuestras dudas Preguntas Sugerencias Y afirmaciones Negaciones Y todo lo que tengáis Estoy deseando Leeros Chicas Son las 3 y 8 minutos Ya hemos comido Y a las 4 tengo Reunión en la guardia De Julia Son unas charlas Porque ellas ofrecen Un servicio de psicología Pagado Que yo este año he pagado El año pasado Me pareció interesante Pero Julia era muy pequeña Y no lo vi práctico Pero el servicio Incluye Un seguimiento De psicología Infantil Anual Más unas charlas Que hay mensuales Pues de adaptación De cómo quitar el chupete Cómo quitar el pañal Y me parece que este año Era bastante interesante Entonces este año Sí que hemos decidido Contratarlo Y hoy Era la charla De adaptación Así que es de 4 De 4 a 5 Entonces me voy A la guardia Y como me falta Un ratito Todavía Voy a aprovechar Para repartir propaganda Que la verdad Ah vale Ahora Digo no sé dónde He dejado antes la propaganda Entonces hasta las 4 Me voy a ir A repartir propaganda Por aquí Por los alrededores Y a las 4 Me voy A la guardia Hasta las 5 Que me vuelvo Al estudio Hasta las 7 Y como tengo Que pasar Por enfrente De Mercadona Me voy A llegar A ver Si veo La Está lloviendo Creo que está lloviendo Creo que no Son mis ganas Pues eso Que he visto Ahora mismo Un vídeo De la señora Pilar Arroín Y Me he enterado Ahora mismo Por ella De que En Mercadona Han sacado Una nueva Beauty Blender De microfibras Que viene Con su Capsulita Para transportar Super chula Por 4 euros Así que voy a ver Si la veo Y por echarle un ojo No sé si me la compraré O no Y ya Pues hago yo Mis recados Por ahí Antes de irme A todas esas cosas Que os he comentado Por cierto Estoy viendo La gota fría Que está cayendo En Valencia Y estoy Horrorizada O sea El mundo No sabe Cómo decirnos Que ya no puede más Y están pasando Estas cosas Y yo Tengo miedo En Málaga Porque está lloviendo En toda España Menos en Málaga Y el día Que llueve Aquí en Málaga Van a ocurrir Cosas Y yo tengo miedo La verdad Tengo miedo Porque no llueve Nunca Y cuando llueve Viene todo de golpe Y en fin A ver qué pasa Bueno chicas Voy a continuar Chicas Qué intensidad De tarde Son ya Las 8.58 Prácticamente Las 9 de la noche Marido Está durmiendo A Julia Y Esta tarde Os dejé Si mal no recuerdo En que Antes de ir A la chala De la guardia Me iba a repartir Flyers Eso lo cumplí Y la verdad Es que bastante bien Todo el tocho Que llevaba Prácticamente Lo he Buzoneado Y luego Me fui para La guardia Que se supone Que era de 4 a 5 Pero he salido A las 6 y media De la tarde Así que ya No me he ido Al estudio Porque Cierran a las 7 Así que no Ya no me he ido Me he venido Para casa Y hemos estado jugando Con Julia Aquí en el patio Y otros vecinos Por eso ya No he vuelto a grabar Porque obviamente No voy a grabar Los niños De otras personas Y se lo ha pasado Súper bien Había un Como esto es como Una urbanización cerrada Pues en todas las puertas De las casas Hay juguetes Hay andadores Motitos O sea de todo Y había un niño allí Con un montón de juguetes En la puerta Y más juguetes De otros vecinos Y se lo ha pasado Bomba Hecho hasta carreras Con andadores Y otro Otro vecinito Se lo ha pasado Súper bien Ya hemos llegado Yo estaba deseando Ducharme Porque estoy Hiper cansada Prácticamente Que me he tirado Pero Mi mayor actividad Hoy ha sido Buzonear Y os tengo que decir Que es cansado O sea Tengo en gran estima Hoy a los Buzoneadores Así que Que eso Que Que ha sido El día intenso Y nada Que Vamos a hacer la cena Hoy Feme Cantero Tenía ganas De hacer tartar Que compramos Salmón ahumado Y aguacates Y lo hacemos Trocitos Este salmón Otro ¿Ves? Lo cortamos A taquitos Y Igual con el Aguacate Lo mezclamos Con Wasabi Que a Fema Cantero Le encanta Salsa de soja Que a mi Por cierto La de Mercadona No me gusta Señor de Mercadona Su salsa de soja No me gusta Me gusta la de Kikoman ¿No es? Kikoman Bueno Esta es Yamasa Pero vaya Es primo hermano De Kikoman Y es la más buena Del mundo Y Y limón Le echo mucho limón Me encanta con el limón Y si tenéis lima Mejor Y sale Buenísimo Pero buenísimo Como si fuerais A un sitio a comer Bueno El tartar No es con pescado ahumado Es crudo Pero marinado Y este es ahumado Pero bueno A nosotros Nos hace el avión Súper bien Y me he sacado Una cervecita Porque necesitaba Ducharme Relajarme un poco Hacer la cena Ahora con Fema Cantero Y ya Tumbarme en el sofá Porque estoy ya Hoy súper cansada Así que Parece que mañana Empiezan ya las lluvias Yo estoy deseándolo Y Estoy un poquito nerviosa Porque mañana tengo Otra sesión de embarazada La verdad es que ya Con esta A ver Os voy a confesar Que Mi primera sesión Fue el viernes anterior Y estaba Hiper nerviosa ¿Sabéis? Porque claro No me había enfrentado Todavía a ninguna maternidad Y Y estaba muy nerviosa Pero Acabé La sesión Súper contenta Súper Satisfecha O sea De verdad Muy contenta Y ya viendo El resultado De la edición Todavía más contenta Así que Estoy un poquito Nerviosa por mañana Pero Más que nada Es como Emoción Porque es que No sé Me parece un poco Ridícula quizás Pero es que Es que me encanta Lo que estoy haciendo ¿Sabéis? Entonces es como Mañana otra vez Fotos Y me encanta ver El proceso De como en mi Cabeza Empiezo a imaginar Las fotografías Con las cosas Que tengo Y llega Llega el momento De colocar A la mamá De ponerle El vestido O la tela Por encima De colocar Todas las partes Del cuerpo Los brazos Las manos La barriguita Ir construyendo ¿No? Esa línea Esa figura Ese escenario Irlo Dando A ver si me explico Que me pongo nerviosa Ir Realizando Eso que está En mi cabeza Y luego ya veo En el ordenador Que se Materializa Todo eso Que tengo En la cabeza Y guau Es Impresionante Julio está llorando Hoy le está Cochando Dormirse Anoche Como os dije La puse en la cuna Se quedó callada No le tuve que dar la mano Y hoy le está Cochando Pero creo que es porque FM Cantero Se la ha llevado Un poco pronto Para arriba Son las 9 y 3 Y se la ha llevado No habían dado todavía Ni menos cuarto Cuando se la ha subido Para arriba Parece que le está Cochando Así que os voy a dejar Y a ver si se duerme Y ya luego Vuelvo para despedirme Bueno chicas Paso por aquí Para deciros Que he decidido Que mi puerta De la alacena Va a permanecer abierta Siempre ¿Vale? Porque como Intencionadamente Nunca está Cerrada Pues a ver si Diciendo que va a estar Siempre abierta Alguna vez Está cerrada Bueno Julia Después de Casi Cuarto de hora Veinte minutillos Ha quedado dormida ¿Verdad marido? Algo más de 20 Maridos que está Cortando el salmón Buenas noches Y Y eso ya Pues estamos Haciendo la cena Y demás Ah Por cierto Que me he acordado Hace un momento Os dije que me iba a llegar A Mercadona Para ver la Nueva esponja Microfibras De Deli Plus Pero al final No me he llegado Porque estaba yo Muy ensimismada Buzoneando Así que no me he llegado Y Y eso Que paso por aquí Ya para deciros Buenas noches Porque mirad Ojeritas ya Y todo Porque este cuerpo Tiene sueño Y se quiere ir A dormir Así que Nada Marido Que ya han preguntado Por ti Donde estaban Que por cierto Han preguntado En un vídeo Donde sales Así que a mi Me da que pensar Que no lo han visto Hasta el final Marido Así que Punto negativo He pasado lista Y aquí gente No ha visto el vídeo entero Así que Señores A ver los vídeos enteros Antes de hacer preguntas Hombre ya Vamos Sigo en el mismo sitio Bueno chicas Que nos vemos mañana O pronto Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana